La conmovedora propuesta de Luis Mateux y a Daniela Aránguiz. El modelo sorprendió a todos con sus develación. Durante la noche del domingo, el reality Tierra Brava de Canal 13 vivió un momento especial con la visita de los animadores de Tu Día, Priscila Vargas y José Luis E. Penning, a la Casa Hacienda en Perú. Allí, entablaron una emotiva charla con los últimos participantes que aún permanecen en la competencia, entre ellos Daniela Aránguiz y Luis Mateux y quienes hablaron sobre el futuro de su romance. En medio de la visita, los animadores también vivieron una incómoda situación con Luis Mateux y Pamela Díaz. Mientras el capataz José Guaso Gutiérrez asignaba las tareas de la semana, los concursantes protagonizaron una particular discusión. Mateux y acusó a la animadora de no haber hecho nada durante toda la semana. La tensión aumentó cuando Díaz le llamó, desagradable, ocasionando un breve intercambio de palabras. Sin embargo, todo resultó ser una broma que armaron para burlarse de Vargas y de Penning. Luego de algunos momentos de distensión y diversión, la atmósfera tomó un giro más serio cuando los animadores decidieron sentarse a charlar con los participantes. Entre las preguntas que surgieron, los conductores no dudaron en indagar sobre el romance entre Luis Mateux y su actual pareja, Daniela Aránguiz. La pregunta que generó más expectación fue cuando le consultaron al modelo que es lo mejor de su novia, a lo que él respondió con una sinceridad conmovedora, ser mamá, y confesó tener una notable admiración hacia ella. Sin embargo, la sorpresa llegó más tarde, cuando Luis Mateux y confesó su anhelo de formar una familia con la colaboradora. Si yo tengo un hijo, putres de ser la madre ideal, develó el modelo, dejando a todos presentes atónitos por la inesperada confesión. Esta develación no tardó en difundirse en las redes sociales de Daniela Aránguiz, quien aparentemente está feliz con las palabras de su pareja. ¡Gracias!